Y bueno, pues bienvenidos todos, como les comentaba, nosotros somos las chicas del código y bueno, breve historia, nosotros somos unas amigas que salimos de una generación de laboratoria y tenemos como la idea de querer hacer algo, ¿no? Que no nada más se quedará ahí como la idea y lo que queremos es generar mayor diversidad de género en el ecosistema de emprendimiento tecnológico de Guadalajara porque pues sí, obviamente ya, bueno, desde hace como 10 años ya existían las comunidades y todo, pero realmente creo que no ha sido, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, no, la verdad quiero que haya más mujeres en el ámbito tecnológico, entonces por eso queremos que más mujeres se sumen a esto, ¿no? Y bueno, algo que siempre también nos preguntan es que, oye, ¿todos son bienvenidos? Y les digo, sí. Digo, obviamente este es el ejemplo, ¿no? Sí, obviamente todos son bienvenidos, hombres, mujeres, no importa, pero queremos que el talento femenino sea quien está acá adelante porque, bueno, ahorita les voy a platicar más adelante. Bueno, queremos que el escenario principal sea para el talento femenino porque a veces lo que les platicaba un grupo de amigos en anteriores días es que cuando tenemos un speaker específicamente hombre, dices, ah, ok, pues está cool todo lo que está haciendo, pero el tener a una mujer acá enfrente, por lo menos conmigo hace más click y dices, ah, ok, yo también algún día voy a llegar a ser como ella, a hacer cosas tan cool como ella y, no sé, en algún evento próximo de las chicas del código puede que también estar acá adelante, ¿no? Y bueno, pues el objetivo es que seamos más mujeres, pues inspirando a más mujeres. Y algo también importante de las chicas del código es que queremos que ustedes, no importa si son, bueno, supongo que todos son programadores a la mayoría, yo no discrimino, yo soy project manager, pero queremos que no importa el rol que tengan, se vayan por lo menos con un poquito de conocimiento, o sea, decidir, bueno, en este caso que va a estar Maritza y nos va a platicar de esa experiencia y cómo lidiar con el cliente, para que se vayan con un poquito de conocimiento y decir, ah, mira, pues aprendí esto en específico de la charla, ¿no? Y bueno, nosotras somos, ¿eh? ¿Lo conectaste? Ah, ok. Bueno, el equipo detrás de las chicas del código somos nosotras de ahí, Regina, Ixar, bueno, no sé que no pude estar el día de hoy. Yairi y Claudia, como les digo, todas somos amigas que nos conocimos a partir de laboratoria. No es una charla si no hay problemas técnicos. Y también comentarles que somos un espacio abierto, ¿esto qué significa? Que si ustedes tienen un aviso, ya sea tienen un evento, otra comunidad, algo que nos quieran platicar o que en su empresa están buscando algún rol en específico, nada más se acercan conmigo y me dicen, oye, quiero dar un anuncio de tres minutos al final de la charla y con gusto lo compartimos. Y bueno, otra parte importante es que este evento, pues no sería lo que es, sin parte de los patrocinadores, ¿no? Que, bueno, el primero es Guadalajara Connector y que, bueno, es todo este lugar en el que estamos hoy, el día de hoy. Bueno, no solo la sala, todo el complejo. Guadalajara Connector y, pues, es un espacio donde ustedes, bueno, las comunidades, empresas de tecnología, bueno, mayormente de tecnología se reúnen aquí. Y, pues, en específico, bueno, Vero ya se me fue. Pero si están interesados en algún recorrido, tener más información acerca del hogar, se pueden acercar con Vero, que es la chica que me estuvo ayudando con la bocina. Y con gusto también les puede dar más información. Y nuestro otro patrocinador, que también me da mucho gusto anunciarlo, ya nos conocíamos de antes, pero ahora coincidimos, es Oscar, que viene de parte de Andela. Entonces, le va a dejar el espacio para que nos hable un poquito de qué hacen en específico. ¿Eh? Sí. Ah, este. Y, déjame cambiar para presentar el sitio web. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Hace mucho que no estaba ante audiencia, este, he estado acostumbrado a webinars desde hace mucho. Saludos a la gente de Southwool Guru. ¿Cómo están? Saludos al equipo. Bueno, yo soy Oscar Terrazas, con el CRG. Yo estoy feliz de estar aquí otra vez en persona, estar con ustedes, platicar cara a cara. Y por eso estamos nosotros muy contentos de estar patrocinando este tipo de iniciativas. Porque no todas las comunidades están empezando otra vez, o no todas las comunidades están regresando. Y queremos que más comunidades, como decía Regi, ya tenemos muchos años con esto, estén, estén participando y estemos buscando esta, regresar a esta interacción en persona. Pero, digo, eso es algo que nosotros deseamos a nivel local y es algo que queremos que siga sucediendo. Pero yo les vengo a platicar hoy, no tanto de las comunidades, porque aquí es trabajo de la comunidad. Quiero hablar de Andela, que es la empresa para la cual yo trabajo. Y yo les voy a decir una cosa. Yo tengo parte de mi carrera en la parte profesional, en la parte de tecnología. La tengo por participar en este tipo de eventos, por atender este tipo de eventos, por conectar y estar abiertos a platicar con más personas. Van llegando una persona y otra persona y otra persona y determinas conociendo a las personas adecuadas. Entonces, mi invitación primero es, participen en más eventos de estos. Busquen eventbridemitup.com, que otros eventos hay en persona y lleguen y conecten, vengan con una actitud de ver cómo pueden conocer a otra persona y cómo pueden también ustedes sembrar una semillita en alguien más. Entonces, yo trabajo para Andela. Andela es una compañía, es una compañía americana, pero es una compañía que tiene desde el 2013 y empezó con una misión, empezó con una misión muy, muy grande, que es, tenían la idea de que el talento está distribuido de forma uniforme por todo el mundo, pero las oportunidades o las mejores oportunidades de trabajo, sobre todo en tema de tecnología, pero en general, están concentradas en ciertos lugares. Entonces, léase Silicon Valley, léanse Nueva York, Berlín, Londres, Austin, en México, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey. Y nosotros hemos aprendido en el tiempo que eso no es necesariamente cierto en el tema de que solamente el talento está ahí. Y una pandemia por ahí nos vinieron a contar que, pues sí, en realidad, el talento está distribuido en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Andela? Nosotros somos una plataforma, como les decía, que empezó en 2013. Empezamos en África. La compañía, si ustedes googlean Andela, van a encontrar mucha información sobre cómo iniciamos hace muchos años en África como un proyecto para ayudar, un poquito como laboratorio, pero diferente, a ayudar a africanos a aprender a programar y que pudieran ellos trabajar en empresas de tecnología en Estados Unidos y cualquier otra parte. Ese fue el inicio de Andela y ha ido creciendo, ha ido creciendo. Hoy recibimos, hoy no, hoy no. Hace unos meses recibimos inversión de SoftBank, lo que nos convirtió como una compañía unicornio, al creer en nuestra misión de querer conectar a todo el talento de todo el mundo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo conectamos al talento de todo el mundo con las mejores oportunidades? Entonces, de entrada, bueno, está la parte comercial que está en Estados Unidos, trabajando con las empresas para decirle, oye, empresa fulanita tal, puedes encontrar gente en todo el mundo. No, no me digas, sí, sí se puede. Entonces, nosotros te podemos ayudar, nosotros tenemos una plataforma en la cual los clientes entran y ponen qué es lo que están buscando en capacidades técnicas o distintas cualidades técnicas y también personales y culturales, no solamente desde la parte técnica, sino también buscamos que haya un feed cultural importante. Y del otro lado, nosotros tenemos la plataforma donde el talento, en este caso, personas como ustedes, se registran, hacen un examen primero de inglés, que dura 15 minutos, técnico también, que dura como una hora, y una entrevista de una hora también. Todo esto es a su tiempo, no es como que, vámonos ahorita tres horas a trabajar, no. Todo esto es a su tiempo autoadministrado por medio de la plataforma. Y en la entrevista les van a ayudar, no es una entrevista laboral, es una entrevista para ayudarlos a crear un mejor perfil. Si ya pasaron toda esa parte, es una entrevista para que ustedes puedan tener un mejor perfil y que del otro lado podamos hacer, con medio de un algoritmo que estamos mejorando con el tiempo, todos decimos lo mismo, pero para poder hacer mejor match con oportunidades laborales. Oportunidades laborales normalmente muy bien pagadas. Oportunidades laborales que ustedes van a poder tomar desde cualquier parte. No es necesario, ustedes de repente están trabajando, están teniendo un muy buen sueldo y de repente quieren empezar a trabajar desde, se quieren ir a comprar Bitcoins a El Salvador, pues se van a El Salvador y empiezan a trabajar desde allá, se quieren ir a Argentina, a estar trabajando desde allá aprovechando que los pesos les alcanzan más allá, o yo que sé, pero no es una limitante la parte geográfica. En nuestra plataforma, que es la que estamos viendo aquí, en nuestra plataforma, tenemos personas de más de 110 países de todo el mundo. No es limitado solo para México, tenemos gente en Brasil, en Argentina, pero como les decía, tenemos gente en África, tenemos mucha gente en la India, tenemos gente en Europa, y estamos queriendo llegar a más gente en Latinoamérica. Estamos relativamente empezando, y bueno, es por eso que estamos hoy aquí, ¿no? Dos objetivos, incentivar a que más comunidades se junten en persona, y dos, que conozcan lo que es Andela. Pueden entrar a nuestra página, que es andela.com, diagonal for engineers, y van a poder encontrar ahí en FineWorks el formulario, un formulario que se va a tomar dos minutos en llenar, para que vayan siguiendo el proceso, ¿no? Les va a llegar un correíto, y ya como les decía, a su tiempo van a poder seguir el proceso de inspección. Si tienen dudas sobre lo que es Andela, o si quieren que les ayude en su proceso de registro, y quieren registrarse, aquí voy a estar aquí sentado con ustedes, ¿va? Pero muchísimas gracias a las chicas del código, mi reconocimiento por el gran trabajo que están haciendo, y muchas gracias por el espacio. Gracias, Oscar, y la verdad, como decía Oscar, nos vemos jóvenes, pero ya, llevamos como 10 años haciendo esto. Y sí está los corpados, que la verdad se esté reactivando todo después de estos dos años. Y bueno, otro punto importante es que también el streaming de hoy no sería posible, sino gracias a Software Guru, que bueno, ya les compartimos el link, si todavía no se han registrado, es sg1.rom, de correo, diagonal, chicas del código, ahí van a encontrar más información de la plática, y hasta abajo, viene un link para que puedan registrarse, para la dinámica de más al rato, y pueden llevarse regalitos de parte de Microsoft. Y bueno, muchas gracias a Software Guru, también, este no es patrocinio, pero soy súper fan, soy súper fan del pan de pan y tier, los de mi trabajo ya les consta, los del evento también. Es una panadería que la verdad, todo el pan que hacen es súper rico, y pues también la cerveza que tenemos el día de hoy es de Cervecería Fortuna. Y bueno, ya, para no quitarle más tiempo de explicar, pues los dejo ahora, estoy con Marisa Mendoza, que nos va a hablar de su plática. Bye, bye. Que luego, ching. ¿Soy yo? Sí, estoy conmigo, está haciendo interferencia, pero ya. ¿Ya se lo puedo prender? Sí. Ok. Hola. Ah, perdón, perdón. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alicia Mendoza, y el día voy a dar la plática. Mi presentación se llama Hello to Change. Principalmente es para platicar el día de hoy con ustedes sobre situaciones donde los clientes nos dicen, oye, quiero un cambio, está sencillo, ¿no? Y cuando hacemos un análisis más profundo de realmente si es un cambio pequeño o es un cambio grande, nos damos cuenta de una realidad muy diferente a la que es, ¿no? Un poquito de contexto, primero, personal. Yo he estado trabajando en desarrollo de software y he pasado en varios perfiles a lo largo de mi carrera. He iniciado como desarrolladora de... Bueno, les he estado comentando. A lo largo de mi carrera he pasado desde desarrollo de software, product manager, product owner, y ahorita estoy en la parte directiva con iniciativas a emprender. Entonces, yo he pasado como por cada parte de lo que es como áreas de tecnología y he participado en varias secciones y me he dado cuenta de que una de las cosas más costosas son los cambios. Por eso, el día de hoy he querido platicarles. Voy a iniciar. Bueno, antes de comenzar... Ay. Ay, ¿qué hice? Ah, ok. Bueno, para lo que arreglan esos asuntos, les voy a ir platicando un poquito. Más o menos esta presentación la estructuré como en grupos de cambios que yo me he encontrado de manera cotidiana para irles platicando de una forma un poquito más estructurada y no solo mandar esta información a lo loco, ¿no? Y, bueno, voy a comenzar en lo que ellos arreglen. Voy a comenzar con la primera categoría que he identificado y son aquellos cambios que son estéticos. Estamos hablando de que a veces los clientes dicen ay, es que este botón quiero que cambie de colorcito, ¿no? O quiero que la información esté arriba, esté abajo, o detallitos de ese estilo. Normalmente este tipo de cambios no son muy costosos porque a veces son como de ay, solo voy a mover la de ubicación y a lo mejor solo voy a cambiar de color. Pero hay veces que dependiendo de cómo esté la estructura del código y la forma en que se organizó, pueden llegar a ser muy costosos. Por ejemplo, si llegas, tienes un sistema que se basa en control de cambios de estados, ¿no? Y los estados cada uno representa un color. Rojo, como semáforos, ¿no? Rojo, alto, amarillo, precaución, verde, este, siga, ¿no? Y un día si el cliente te dice, oye, en todo este sistema, donde yo tengo un buen de módulos, donde tengo un buen de vista, quiero que el verde ya no sea verde. Ya no sea verde. Este, quiero que ahora el siga sea azul. Si ustedes o en el proyecto estructuraron de tal forma que el color solo sea como una actualización sencilla de, ah, este nombre de la variable lo cambio por este número hexadecimal y listo, y hacemos una actualización, podría ser un cambio muy sencillo. Pero en cambio, si componente por componente ustedes pusieron directamente un valor hexadecimal, hexadecimal, el costo de hacer ese cambio podría incrementarse y es muy propensa que haya errores. Sobre todo, tal vez no errores de, ah, se va a romper el flujo, ¿no? Pero a lo mejor en algunas vistas va a ser verde, en algunas va a estar azul, en algunas vistas van a estar de otro color. Por eso es importante tener a consideración cuando un cliente solicita este tipo de cambios, saber y conocer más o menos cómo es una estructura del código y cómo está desarrollado, como para entender cuál es el costo, algunos cambios como un cambio de color pueden ser muy sencillos, como en este ejemplo, pero pueden llegar a ser muy complicados también de tener cómo está la estructura. Para eso les tengo como algunos tips como para considerar y analizar. Y una de las principales cosas que hay que revisar es cuántas vistas afectan este cambio que estás solicitando. La otra es que si tenemos que crear nuevos componentes, sobre todo si estás utilizando frameworks como React, Angular, Vue, y si necesitas hacer actualizaciones en los componentes actuales. Entonces, es como para cuando un cliente solicita este cambio o alguien, no necesariamente es mi cliente, pero si un Product Manager te dice, oye, me están pidiendo esto, ¿qué tan complejo es? Ustedes pueden realizar como un análisis más profundo. Bueno, tenía una figurita donde mi consejo es, cuando estén programando, utilicen mayor reutilización de componentes, porque para este tipo de casos, seguramente los cambios van a requerir un menor costo. Entonces, la siguiente como categoría que yo identifiqué es cuestiones de usabilidad. Es muy parecido a la cuestión estética, solo que esto está enfocado más a, no solo es un tema de colores y que se vea bonito, sino realmente algo que puede impactar en los procesos o en la operación. Para esto les tengo un ejemplo. Yo sé que a la mayoría de los programadores les gusta Pokémon, entonces la mayoría de mis ejemplos van a ser con Pokémon y un sistema de Pokémon. Aquí vamos a platicar de que estamos generando una Pokédex, ¿no? ¿Sí saben todo el mundo qué es una Pokédex? Sí. Sí, ok, excelente. Y en este sistema vamos a tener un panel administrativo donde vamos a categorizar o cargar todos los Pokémon sabidos y por haber a través de un formulario, ¿no? Y conforme vamos registrando Pokémon, vamos presentando en una vista pública estos Pokémon, ¿no? Este, y un día nos dicen de que, ah, no, pues sí, está muy bien que nos carguen en el sistema los Pokémon y que se presente después en el portal público. Y el cliente un día llega y nos dice, pero ¿sabes qué? Para nosotros es importante que cuando nosotros estemos cargando el Pokémon veamos la imagen, porque dependiendo de la imagen que es el tamaño, la forma, vamos a saber si se va a presentar una forma adecuada en el portal público. A lo mejor en el sistema antes estaba como un file input y hacía la función, cargas el archivo, lo cargas, se presenta en el portal, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un cambio estético, un cambio en el componente por una cuestión de usabilidad para que los clientes al final no tengan que estar, ah, voy a cargar una imagen, ¿se ve bien? ¿se ve mal? Ah, y deja la cambia de nuevo y actualizo, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se ha desagrado. Entonces, ha habido, este tipo de cambios sí aportan mucho valor porque estamos ayudando a que su operación o su proceso sea más ágil. Ahora les voy a contar otra anécdota, este sí es real. Bueno, este también es real de otro proyecto, no de una cogedex, pero es basado en ejemplos reales. También otro ejemplo que les tengo en cuanto a usabilidad es cuando están cargando los Pokémon, por así decirlo, cada Pokémon tiene un identificador, ¿no? Por ejemplo, Pikachu es el número 25. Entonces, al inicio nos comentaron, ¿sabes qué? Está bien que el sistema genere en automático este identificador, ¿no? Al final de que conforme vas cargando los Pokémon, pues vamos aumentando este número, un folio. Pero un día los clientes llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos un problema con ese identificador que se genere al final o al momento de guardar al Pokémon porque creemos que ese número se vea también en la imagen de Pikachu. Y para no tener que estar primero creando el Pokémon y después cargando la imagen como un tema de actualización, queremos que el folio o el número del Pokémon nos aparezca desde un inicio. Como tal, no es un cambio en reglas de negocio, no es un cambio estético, no es una cuestión solo de colores, sino que estamos hablando ahora sí del flujo de la operación, de la operación dentro del sistema y que requieren para una cuestión de usabilidad. ¿Por qué? También, igual para ahorrarte tiempo, para que en el momento en que ellos estén generando la imagen del Pokémon puedan poner el folio desde la imagen y que no tengan que hacer otra vez un update, ¿no? Una actualización. ¿Hasta el momento dudas? ¿No? Ok. Me voy a pasar el siguiente caso y es de los que más me suceden y estoy segura que a la mayoría también y es cambios en los formularios. Que es cuando nos dicen, me faltó este valor o hay que evitar este valor o este valor no es requerido, este valor tiene estas características, no es un entero, es un flotante, etcétera, ¿no? Y a simple vista, nosotros como programadores o en mi etapa de programación hemos identificado algunas cosas, ¿no? Cuando piden este tipo de cambios, lo que tenemos que hacer es una migración en la base de datos y es que están utilizando migration, sino una actualización directa en la tabla. Actualizaciones en peticiones, o sea, tus validadores de que la petición esté correcta. Y actualización en las funciones de creación y actualización, ¿no? Ya me sé que si se están utilizando agregarlo en el arreglo, hacer un update, cambios directamente en el formulario para quitarlo, entre otras características, ¿no? Y hasta este punto, todo suena bien, todo suena relativamente sencillo para los clientes y para nosotros, pero después tenemos otro tipo de circunstancias que hay que tomar y que me ha pasado mucho con los desarrolladores de software. Lo primero es que también estos valores pueden estar en algún otro tipo de consulta. Por ejemplo, en las tablas. Pueden estar en buscadores. Pueden estar en vista de detalles que se tienen que presentar. Que al inicio a lo mejor cuando hacemos el análisis solo pensamos en, hacemos como tunnel vision de, ah, solo en el formulario, listo, ¿no? Ya quedó. Pero cuando llegamos a este tipo de listas que son adicionales, ya no suena un cambio tan sencillo, ¿no? La otra cosa que tenemos que considerar es la documentación, la API, pruebas o cualquier otra documentación adicional, porque ahora sí estamos hablando de un cambio que impacta el flujo. Y lo último es reportes. También en los temas de reportes, a veces estos nuevos campos o quitar estos campos pueden afectar, por ejemplo, a gráficas, a descargas de documentos, a utilización de filtros, entre otros, ¿no? No sé si a alguno les suena conocido sobre todo este tipo de cambios. ¿Sí? A veces suenan muy sencillos, pero luego cuando vas considerando todas las partes, te vas dando cuenta que no es tan pequeño como dicen los clientes. Después, hablemos de la siguiente categoría, son las reglas de negocio. Aquí está muy enfocado a que dentro de los procesos o el análisis o el flujo que tiene la aplicación, va a necesitar algún tipo de actualización. Aquí, sobre todo, necesitan un cambio en los componentes que definen las reglas. Cambios posiblemente, este también, estos cambios de reglas de negocio posiblemente incluyan los anteriores. O sea, a lo mejor una regla de negocio va a incluir que hagas cambios estéticos, que hagas cambios de usabilidad, que hagas cambios en formularios, entre otros, ¿no? Entonces, poco a poco este tipo de cambios van siendo más costosos que los primeros. Para esto, les tengo otro ejemplo con Pokémon. Este, y es por la anécdota porque también me pasó. Este es uno de los situaciones que a mí me pasan más seguido con los clientes. Y es, les voy a platicar esta historia con Pokémon. Tenemos un Pokémon y cada Pokémon tiene una evolución, ¿no? Escuadro tiene a Wartortle, a Wartortle, a Blastoise, ¿no? Y todos los Pokémon en general nos han solicitado de esa forma. Un Pokémon, evolución, ¿no? Pero un día llegamos al número 133 y nos damos cuenta que no es una relación de uno a uno. Estamos hablando de que ahora Eevee tiene una relación a muchas evoluciones dependiendo a qué piedra le das o quién sabe qué le das y evoluciona. Entonces, este tipo de cambios, de reglas, de donde ya no estamos hablando de que un Pokémon hacia otro Pokémon, sino que estamos hablando de un Pokémon a muchas evoluciones, pueden ser muy costosas. ¿Por qué? Necesitamos un cambio en la base de datos para empezar. Bueno, dependiendo de la estructura que tengan actualmente, seguramente van a necesitar un cambio en la base de datos. Lo que implica que también en el formulario, en el lugar donde estén registrando la información de qué evolución va a tener cierto Pokémon, también se tenga que actualizar. Las validaciones donde antes tenías de que solo un Pokémon a una evolución van a cambiar. Entonces, estamos hablando no solo de que antes presentábamos de esta forma la información, ahora la vamos a presentar de esta forma. Todo esto, pues al final cambia mucho el tema de reglas del negocio y de cómo funciona el sistema en cuanto lógica, en cuanto a vistas, en cuanto a estructura de la base de datos. Un momento, alguna duda, comentario, ¿no? Excelente. Y sí me ha pasado. De hecho, es de las dos que más me pasan. No sé si les han aparecido. O sea, no sé si a los demás también les pasa, pero es de los que más me pasan. Después vamos a entrar en la etapa de excepciones. Excepciones, hay a veces que conforme va avanzando el proyecto, los clientes se van dando cuenta de que hay unas reglas de negocios que decían que aplicaba para todo, ya no aplican para todos. Este tipo de excepciones requieren a veces un análisis más profundo, porque primero hay que identificar si necesitamos una bandera en las de datos, ¿no? O cómo el sistema identifica cuando sí nos vamos por un camino o cuando nos vamos por el otro camino. También, por lo mismo, de que hay seguramente componentes que aplican esta regla, van a tener que haber modificaciones y un control para saber para qué camino nos vamos. Si afectamos a otros componentes, ahorita les voy a explicar un poquito más sobre esta pregunta. Y si se requiere hacer modificaciones a consultas o vistas. Otro ejemplo con Pokémon. Muy enfocada esta parte de las reglas de negocio. Y extendiendo, a lo largo de que hemos extendido nuestra Pokédex, ha habido nuevas generaciones, ¿no? No tenemos la generación 1, donde seguramente la mayoría de nosotros conocemos, que es con Pikachu y todos esos. Y después llega la generación 2 y hay otro tipo o grupo de Pokémon y así sucesivamente, ¿no? Y entonces lo que hacemos en nuestro sistema es, nos dicen los clientes, para que nosotros podamos tener una visualización por generaciones, queremos asociar los Pokémon con esa generación, ¿no? Entonces hacemos un módulo adicional. Tenemos antes, previamente, un módulo de captura para cargar los Pokémon. Y ahora vamos a tener un módulo adicional donde vamos a registrar generación 1 y vamos a empezar a asociar los Pokémon que corresponden a esa generación. Y nos dicen, y como esta nueva vista necesitamos que incluya a todos los Pokémon, vamos a agregar una regla de negocio en el sistema donde si hay algún Pokémon sin generación, no podemos proseguir con otros procesos de nuestra Pokédex, ya a fuerza lo tenemos que asociar, ¿no? Entonces sale una alerta, cuando creas un Pokémon nuevo, sale una alerta y te dice, ah, por favor, asócialo a una generación, ya vas al módulo, la asocias, ¿no? Y hasta aquí todo bien y funciona excelente. Pero de algún día llega la generación 8, que no sé si existe por el momento, pero digamos que existe y empiezan a registrar los Pokémon, ¿no? Entonces el cliente se acerca con nosotros y nos dice, oye, necesito un cambio con esa regla, ya no quiero que todos los Pokémon estén asociados a una generación, porque los Pokémon, ¿cómo se llaman? Los elementales o los que son como así, los chidos. Los legendarios, gracias. Una conocedora de Pokémon. Nos dice, los legendarios de esta nueva generación 8, no queremos que sean obligatorios, porque como apenas va a salir, no queremos que sea público. Entonces queremos primero poner todos los Pokémon normales y que las personas lo puedan consultar. Y conforme pasa el tiempo, queremos publicar los legendarios conforme la gente la vaya descubriendo, ¿no? Como un tema de publicidad a Pokémon. Eso que impacta para nosotros, que al final, a esta nueva regla general, le vamos a incluir una excepción, ¿no? Ahora estamos hablando de que no todos los Pokémon deben de estar en una generación. Ahora tenemos una nueva bandera, que es si el Pokémon es legendario o no, vamos a tener que hacer las validaciones. Aquí, pues, vamos a empezar a preguntarnos, ¿hay un cambio en la base de datos? En este caso, no, porque seguramente desde el catálogo inicial ya sabíamos si era legendario o era de tipo no, ¿no? Pero hay otros casos donde sí hay excepciones donde vas a necesitar algún tipo de bandera. Por eso lo comento. Después, hay un cambio en componentes que aplican la regla. Sí, definitivamente. Por ejemplo, la alerta, ¿no? La alerta que nos indica que hace falta que un Pokémon esté dentro de una generación, la vamos a tener que adecuar para que no considere a los legendarios. Pero también permitir que si en dado momento quieren asignar al legendario a una generación, lo puedan lograr. Después, afecta otros componentes. También en este caso estamos hablando que afectan otros componentes. En las consultas, por ejemplo, en el portal de luz que se va a presentar a los usuarios, seguramente ahí tengamos que hacer algún tipo de actualización visual de si es legendario, es de tipo normal. En las consultas en sí, para traernos la información, tal vez en algunas otras secciones del sistema puede que afecte este tipo de reglas. Y por lo mismo que afectan, pues hay cambios en las vistas y en los componentes. A veces suena que este tipo de excepciones pueden ser muy controlables, pero cuando no hay un análisis profundo de este tipo de cambios, de la nada puedes encontrar un buen de errores a lo largo del tiempo. Porque, por ejemplo, si tuviéramos un buscador en este portal informativo, o bueno, en nuestra Pokédex, y empiezas a buscar, y tenemos dos tipos de buscadores. Uno, para poder ver nuestros Pokémon categorizados en la generación, y lo filtras y ya ubicas de en qué generaciones está ese Pokémon, ¿no? Y ya está ahí todo bien. Pero si en ese momento también hubiera un buscador general, y en ese buscador general sí quieren que aparecieran todos los generales, todos, sin importar si es legendario o no, también hay que adecuar a veces ese tipo de situaciones, porque seguramente cuando le piques al Pokémon te va a hacer una redirección a otra vista, y te va a indicar que ese Pokémon en específico a lo mejor no tiene ninguna generación. Entonces, como para cuando les toquen este tipo de excepciones a estos cambios, sí tengan cuidado como en manejar ambos caminos, ¿no? Cuando sí aplica y cuando no aplica. Después, este es de los más pesados. No sé si alguno ha trabajado con integraciones o migraciones, pero a veces cuando haces este tipo de actividades requieren muchos cambios porque estás hablando de que son dos sistemas diferentes con dos procesos diferentes que hacen a lo mejor cosas parecidas, pero no exactamente igual. Entonces, muchas veces cuando haces integraciones o migraciones requieren hacer actualizaciones en tu código. Por ejemplo, si hay más información en la migración o en la integración, hay que preguntarle a los clientes, ¿necesitamos incluirlo? ¿O qué hacemos con esos datos? ¿Se pierden? Si, por ejemplo, teníamos antes un proyecto donde había una regla de negocio, lo voy a poner en ejemplos de Pokémon, donde nos decían solo va a haber un Pokémon por región, por así decirlo, ¿no? Y al momento de hacer las migraciones y hacer las integraciones, nos damos cuenta que hay situaciones donde había varios Pokémones por regiones, ¿no? Entonces, cuando hay reglas de negocio que ya no aplican o que se están rompiendo al momento de integrar, sí es importante dialogar con los clientes para saber cuál tiene preferencia y cuál no. Por lo mismo, muchas veces cuando hacemos integraciones o migraciones, incluye que tengamos que hacer cambios como los que presentaba anteriormente, ¿no? Puede haber que por estos cambios vamos a hacer cambios en formularios, podemos hacer cambios en reglas de negocio, puede haber algún tipo de excepción para controlar cuando la información viene de tal lado o la integración viene de tal lado y cuando no, ¿no? También a lo mejor cambios estéticos o de usabilidad, etc. Entonces, a veces este tipo de solicitudes de cambios pueden ser muy pesadas y mi consejo es que si antes de integrar tienen la oportunidad de hacer un análisis y ver cuáles son las cosas que tienen que adecuar en el sistema o si apenas lo están desarrollando en un nuevo sistema y lo pueden adecuar para que la integración sea lo más sencilla, háganlo. Porque luego pueden ser muchos cambios. El no analizar bien una integración o una inmigración puede resultar en muchos cambios. Y por la anécdota, en nuestra Pokédex, por ejemplo, a lo largo de las generaciones de nuestros Pokémons, digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A lo largo de los años, cada generación, como hemos visto, a lo mejor tienen su propia Pokédex y su propia información. Entonces, tenemos catálogos separados por generación. ¿De qué? Generación 1, tenemos esta información, generación 2, tenemos esta otra información, generación 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un día llegan los clientes y nos dicen, oye, quiero que mi Pokédex ahora sea general. Quiero juntar todas las generaciones y tener una Pokédex gigante con todo el catálogo, ¿no? Y aquí cuando hablas con los clientes te das cuenta que hay información diferente entre Pokémon. Por ejemplo, está este Togepi, y aquí les tengo un ejemplo así concreto. Antes era de tipo normal en la sexta generación y para la última generación es de tipo Hada. Entonces, estamos hablando de que hay información diferente entre generaciones, ¿no? ¿Esto qué implica? Que hay que platicar con el cliente y decirle, bueno, en tu vista principal, bueno, primero, ¿quieres recuperar la otra información? ¿O hay alguna que tiene mayor relevancia que la otra? Dependiendo de esa respuesta, en este caso, nos dijeron que queremos que se recupere y que se almacene. Posiblemente, eso implica que vayamos a tener que generar una tabla específica para guardar los tipos según la generación o entre otras características. Después, este tipo de cambios también implicaría que en el portal tendríamos que hacer ese componente para que muestre cuando hay otros tipos. O sea, esta ventanita, esta alerta como para que consultes otros tipos según la generación. Después, por ejemplo, también nos dimos cuenta que la descripción según la generación y en específico el juego va cambiando conforme a lo largo del tiempo, ¿no? en oro, en plata, en cristal, cada uno tiene su propia descripción de quién es Toggeti. Igual en localización. Entonces, implica que a lo mejor tengas que generar más bases de datos, más tablas en la base de datos, cuando hagas el script para recuperar la información que tengas que almacenarla en diferentes lados, asociarlos al Pokémon, entre otras características, ¿no? Este es como un ejemplo así general de algunas de las cosas que te pueden pasar en integraciones o migraciones, pero pueden pasar más cosas porque ahí sí es un mundo. Para finalizar un poco con el tema de los cambios, el último que les tengo es uno que habla sobre los requerimientos. Este básicamente lo categorecé con ese nombre, pero está muy enfocado a cuando un cliente te dice hay que cambiar la solución, o sea, no me gustó tu solución, no me está funcionando, necesitamos hacer un cambio, ¿no? Les voy a platicar un ejemplo más específico con Pokémon de nuevo. Y en este caso, en nuestra Pokédex, nosotros tenemos un banco de archivos por Pokémon, ¿no? Este Pokémon tiene una imagen a lo mejor de su generación 1, a lo mejor otra imagen en su generación 2, a lo mejor imagen es por videojuego o por juego y así el fit. Total, tenemos un banco de archivos por el Pokémon, ¿no? Y lo que nos dice el cliente es que cada vez que haya una nueva generación o ellos requieren una nueva generación, queremos mandar estos archivos como una cuestión histórica, este, como para que podamos consultar los archivos que habían previamente, ¿no? Pero nos dicen como un requerimiento no funcional que evitemos duplicar los archivos porque luego el servidor se llena, lo cual es muy sensato, ¿no? Entonces se implementa la solución y la solución que se propone es que, ok, vamos, como tienes un gestor de archivos, un banco de archivos, lo que vamos a hacer es mejor generar asociaciones a nivel base de datos, pero que apunten el mismo archivo, ¿no? O sea, vamos a generar de que cuando se genere una nueva generación, vamos a apuntar el histórico de esos archivos que ya tienes almacenados y si los reutilizas pues no pasa nada porque vamos a esos nuevos registros o esas nuevas generaciones, lo único que van a hacer es hacer nuevos registros en la base de datos apuntando a ese mismo archivo, pero no pasa nada. O sea, al final el archivo, bueno, es más fácil tener muchas registras en la base de datos que tener muchos archivos, es menos pesado, ¿no? Entonces esa fue la solución que se les propuso al cliente y el cliente dice, va, me late, ¿no? Entonces se implementa, se desarrolla y cuando están a lo largo del uso del proyecto llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Tu forma de solucionar el histórico no nos sirve. Nos indican que como estos archivos pueden ser utilizados en las nuevas generaciones al momento de que se editen el documento hay una actualización del archivo y por lo tanto se pierde el historial antiguo. O sea, es como hacer como un reemplazo del archivo, como se reemplaza todo, todo lo que esté relacionado a ese documento pues actualiza, ¿no? Entonces nos dicen que para ellos a nivel legal si no la liga de Pokémon nos va a multar, nos dice que no podemos hacer eso y que el requerimiento necesita o la solución necesita cambiar, ¿no? no estamos hablando como tal de una regla de negocio porque al final la regla de negocio se cumplía, ¿no? Al final estábamos recuperando los archivos y se mantenían. Ya ellos en su operación manual hacían los cambios, pero ellos querían tener una funcionalidad más adecuada a su tema de reglamentos porque si no la liga los iba a sancionar. Entonces, para este caso, en este requerimiento en específico lo que nosotros hicimos fue duplicar archivos, ignorando la cuestión del requerimiento no funcional porque no había otra solución. O sea, por más que quisiéramos editar, o sea, mientras ellos siguieran queriendo editar el documento, iban a perder ese historial. Entonces, la forma más adecuada que encontramos en ese momento fue, sí, duplicar cuando los archivos para almacenarlo todo como un histórico. Este es un ejemplo, si les quedó claro lo revolví. Este es como el más técnico y es un poco más complejo, entonces si alguien tiene dudas se me avisa. Así que, estos son como algunos ejemplos, pueden ver que al final los cambios pueden ser un infierno o pueden ser muy sencillos, ¿no? Por lo tanto, les traigo para finalizar unas cuantas recomendaciones. Como les comentaba, sobre todo en la parte estética, la reutilización de los componentes es importante. Puede ayudarte a agilizar muchos de los cambios porque normalmente los cambios estéticos son muy fáciles de solventar, pero si no reutilizan o no usan los mismos componentes puede ser muy complicado. Y normalmente los clientes piden cambios estéticos, entonces les sirve tener como una buena estructura en el código. Lo otro que les recomiendo es los consejos básicos de código es desacoplamiento, alta cohesión y bajo acoplamiento, creo que así era la frase, y básicamente se enfoca a dejar que ciertos componentes hagan el trabajo que les corresponde porque cuando hay un cambio de preferencia es mejor solo mover esa partecita y no estar moviendo otras secciones del código. Porque eso puede generar muchos errores. Cuando empiezas a mover más partes y no los tienes como un buen análisis, pueden que empezar a generar errores sobre todo cuando ya estén productivos. Mi segunda recomendación es antes de aprobar un cambio hagan un análisis. A veces se puede llegar a puntos intermedios con los clientes. A lo mejor no es la solución que el cliente necesita, pero se puede llegar a una solución intermedia donde hace lo que necesitas hasta este punto y lo demás ellos pueden ceder. Aquí es como un tema más de análisis, dialogar con el cliente y ver qué es lo más sano para el sistema y a lo mejor menos costoso para el cliente porque cada uno de estos cambios cuesta. Cuesta en tiempo, cuesta en dinero, cuesta en recursos. Y por último, cuando estén realizando estos cambios, les recomiendo hacer un plan de trabajo sobre todo los que sean muy complejos, sobre todo el tema de integraciones o migraciones, lo mejor es tener como un poco más estructurado cómo se va a realizar el trabajo y realizar muchas, muchas pruebas. Si tienen automatizadas es mejor, la verdad es que si tienen un sistema muy grande les va a ahorrar mucho tiempo tener pruebas automatizadas. Igual cuando es pequeño, pero pues a lo mejor por empresas chiquitas no automatizan, entonces aquí es más como hagan pruebas ya sea automatizadas o manuales sí es importante. Y con esto concluyen mis conclusiones sobre los cambios, el infierno de los cambios y les agradezco mucho su atención. Gracias.